El presidente Gabriel Boric manifestó a su homólogo de Brasil, Lula da Silva, su disponibilidad para empujar todos los mecanismos de integración en la región que den resultados concretos, esto al ser consultado por la reactivación de UNASUR. Luego de que Lula retornara al poder tras el traspaso de mando realizado el domingo en Brasilia, el gobierno de ese país otorgó finalmente el beneplácito a la hora embajador de Chile. En ese país, Sebastián de Polo. Los detalles los tiene Daniela Ruiz Tagle. Temprano por la mañana del primer día del año, el presidente Gabriel Boric despegaba en el avión que lo trasladó hasta Brasilia, lugar en donde asumió por tercera vez la presidencia Luis Ignacio Lula da Silva. Ayer lunes, el mandatario chileno participó de una reunión bilateral con el ahora presidente brasileño, que se extendió por cerca de una hora y cuyo inicio debió realizarse en la tarde a propósito de la apretada agenda de Lula. El presidente Gabriel Boric aseguró que se manifestó a su homólogo de Brasil la idea de contar con un espacio de integración en la región sin exclusiones. Al ser consultado por reactivar UNASUR, el mandatario dijo que existe disponibilidad para participar de todos los mecanismos que den resultados concretos. Nosotros le señalamos que estamos disponibles para empujar todos los mecanismos de integración latinoamericanas que den resultados concretos. Tenemos que salir solamente del declaracionismo, tenemos que tener instrumentos que nos permitan que la integración sea fructífera y que otorgue beneficios concretos a nuestros pueblos. La idea de reactivar UNASUR ha sido analizada por ex cancilleres. El ex ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, se mostró favorable a ello con ciertos cambios. La lectura de la ex canciller Soledad Alvear es distinta. Para ella, UNASUR no es el camino. Pueden impulsar una política exterior progresista con realismo en la región y reimpulsar mecanismos de integración como UNASUR dotados de más flexibilidad y creatividad que en el pasado. No es conveniente reactivar UNASUR. Estos grupos tienden a formarse para los efectos de reactivar una agenda parcial dentro de la región. Ayer, y cuando el presidente Gabriel Boric estaba a punto de despegar rumbo a Santiago, el gobierno de Brasil anunció a través de un comunicado que, finalmente, se concedió el beneplácito a Sebastián de Polo para que asuma como embajador de Chile en Brasil. Al respecto, se refirió la canciller Antonio Rejola. Una nueva relación fortalecida con Brasil, sin lugar a dudas, tener un embajador en Brasil va a ser muy importante y estoy segura que el futuro embajador Sebastián de Polo lo va a hacer muy bien. En la reunión bilateral entre Chile y Brasil se habló de una instancia para combatir las fake news y la posibilidad de que Lula visite nuestro país. Cancillerías Protocolos. Mire, esta es una información que la trae el portal Infogate. Un grave error de la cancillería. Pabellón Nacional, al revés, era un encuentro bilateral con el ministro de Relaciones Exteriores de Portugal. Y además, se oficializa la fotografía. El artículo dice, está, insistimos, en Infogate.cl, dice La canciller chilena, Antonio Rejola, se reunió el lunes con el ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Joao Craviño, en un encuentro bilateral en el que abordaron diversos temas de colaboración conjunta. Sin embargo, además de la noticia, hay un dato de la Junta de estos dos secretarios de Estado. Es la mala disposición de la bandera chilena como es tradicional en el protocolo de estas citas, ya que la bandera fue puesta al revés, la bandera chilena. En un tuit que el Ministerio de Relaciones Exteriores puso en su cuenta de Twitter, se lee la siguiente frase. En el marco de la visita a Brasil, la canciller, Antonio Rejola, sostiene encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, donde repasan la buena relación bilateral y abordan temas de colaboración conjunta. Y ahí se ve en esa imagen cómo efectivamente está la bandera chilena puesta al revés. Claro, porque la propia Cancillería Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores, acompañó este tuit con la fotografía donde está la bandera de Portugal, la de la Unión Europea y el pabellón chileno, pero cuando se ve detenidamente se aprecia que la chilena está con el color rojo tomada en la punta del asta y la estrella queda al medio. Esto puede ser considerado como falta de experiencia quizás en el equipo de cancillería, ya que si no fueron ellos quienes colocaron los emblemas patrios, sí debiesen avisar a quienes tenían la responsabilidad de instalarlos, de corregir la posición de la bandera, ya que esta situación es algo que efectivamente puede ser criticado por distintos países, considerando que todo lo que tiene que ver con Cancillería es algo de protocolo. Estamos viendo las imágenes a través de biobiotv.cl de cómo estaba dispuesta esta bandera, claramente está al revés. Y claro, son errores de protocolo que en estas reuniones que son tan importantes sobre todo, son detalles que no se pueden dejar pasar. No sé si hablaría de un gravísimo error. Ahora, esa bandera la puso así Portugal, digamos el protocolo portugués. O sea, vale decir, el canciller portugués recibe a la canciller chilena y la bandera Portugal la pone al revés, pero alguien tiene que ingresar antes del protocolo chileno, espera un poquitito, demóra ese dos minutos, tres minutos, ponga bien la bandera y ahí tomamos la fotografía, etcétera, etcétera. Detalles.